Para las madres más especiales y hermosas de nuestra familia, el mes de mayo las amamos mucho. Suénenle duro muchachos, pónganle el alma a este gallo, no le hace que se despierte toditico el vecindario. Suénenle duro muchachos, pónganle el alma a este gallo, para cantarle a mi madre, yo no necesito que sea el mes de mayo. Despierte madre que le traigo serenata, traigo encendido la emoción en el corazón. Viejita linda, por favor, abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción. Vengo a decirle que es mi dueña consentida, que su cariño me alimenta y me da fe. Que su consejo es mi tesoro en esta vida, madrecita querida. Despiértese. Quiero llenarla de besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías. No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarle mi amor todos los días. Despierte madre que le traigo serenata, traigo encendido la emoción en el corazón. Viejita linda, por favor, abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción. Vengo a decirle que es mi dueña consentida, que su cariño me alimenta y me da fe. Que su consejo es mi tesoro en esta vida, madrecita querida. Vengo a decirle que es mi dueña consentida, que su cariño me alimenta y me da fe. Vamos. ¡Gracias!